El Servicio Meteorológico Nacional informa que el déficit de lluvia para este 2024 en nuestro país alcanzará la cifra de 40.5%, que equivale a 13.6 milímetros de agua. La falta de lluvia y el calor mantienen a las 210 principales presas, con un déficit de 63.759 millones de metros cúbicos de aguas. Congresistas republicanos mandan una iniciativa legal para meter presión al Departamento de Defensa, para que luche contra el cárter Jalisco Nueva Generación de México. En el caso de ser aprobada, el Pentágono tendría que informar al Congreso cada 90 días sobre sus esfuerzos al respecto. Saúl Canelo Álvarez confirma que la siguiente semana anunciará quién será el rival que enfrentará en su próxima pelea. Se dice que la sede sería Las Vegas en el T-Mobile Arena el sábado 4 de mayo, aunque aún no está confirmada la información. Canelo Álvarez ya se prepara para el siguiente combate. Terminan Peso Pluma y Nicki Nicole, tras rumores de infidelidad. Fue a través de las publicaciones en redes sociales que confirman que su relación habría terminado, que ya no están juntos. Peso Pluma apareció con una mujer que no era Nicki Nicole en Las Vegas, luego de que acudiera al Super Bowl, mientras que la cantante argentina comparte un comunicado en donde habla al respecto, asegurando, si no existe respeto, ahí no me quedo, de ahí me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!